Y tras todos los incidentes ocurridos por la llegada de Keiko Fujimori a la ciudad, el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco, se mantuvo firme en su apoyo al ex candidata presidencial, indicando que ella es amiga del distrito. No le importó la gran amistad y acercamiento con la primera autoridad regional, a quien apoya en casi todo, el alcalde de Chilca, Abraham Carrasco, fue enfático en señalar y preferir su amistad con Keiko Fujimori, a quien consideró como amiga del distrito. Por ser una figura nacional representativa, casi el 50% del electorado nacional ha confiado en ella en las urnas electorales, por ser amiga del pueblo, amiga de Abraham Carrasco y amiga de Chilca. Por eso se le ha invitado, para que tenga el honor de visitar Cuasimodo. En otro momento, como si se tratara de una campaña política y olvidando su labor como alcalde de Chilca, Abraham Carrasco mencionó que la presencia de la lideresa fujimorista realzó la inauguración de la feria de Cuasimodo. Lo que importa es la felicidad del pueblo y la tranquilidad de él mismo. Con estas declaraciones, el alcalde Abraham Carrasco intentó justificar el embanderamiento con fines proselitistas del estadio de Cotocoto. Además, que no se descartó que la presencia de Keiko Fujimori en Chilca se hizo con el dinero del pueblo. Soy respetuoso de todos los comentarios, pero me baso a la realidad presente y a la realidad concreta.